Y la haré la espada y escudo Nunca más la guerra haré Tiraré mi pesada carga yendo por la ribera Y guerra no haré más Y nunca más la guerra haré 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 Tiraré la espada y escudo yendo por la ribera Yendo por la ribera Yendo por la ribera Dejaré la espada y escudo yendo por la ribera Y guerra no haré Y nunca más la guerra haré Nunca más la guerra haré Nunca más la guerra haré Nunca más la guerra haré